La publicación Isabel Prisley de escritor viven ya separados. Enseguida vamos con este tema, pero antes os mostramos la imagen del momento que podríamos definir como la presentación oficial del novio de Chanel. En su ruptura con Elías Sacal, el mexicano posa junto a una modelo italiana. Su imagen es la de una pareja enamorada. ¿Quién es esta mujer y qué significa para el ex de Mar Flores? Vuelve a ejercer como anfitriona de lujo, la reina se ha desplazado junto a los consortes de los líderes mundiales a Segovia. Y han visitado algunas de las joyas de nuestro patrimonio. Cosas, ¿eh? Y hay que decir las cosas con precisión. La cena de los reyes con los Biden en el Palacio Real que acabáis de ver ha sido una cena de bienvenida. No de gala, ¿eh? Porque os hacemos esta puntualización. Pues porque el protocolo en los estilismos de los asistentes se ha visto afectado también. No podían lucir ni tiaras ni chaqués. Ya lo habéis visto. Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler podrían vivir separados. Lo que aún no sabemos es el motivo de tal decisión, si es cierto esto. El premio Nobel ha sido visto entrando en su piso de soltero en el centro de Madrid durante varias semanas. Tras saltar la noticia, el Nobel acaba de ser preguntado en casa de Isabel. Chanel ha decidido dar el paso y dejar de ocultar sus encuentros con su novio Bastian Iglesias. Por eso ha decidido presentarlo, digamos que oficialmente, a los medios. Un posado de los dos juntos que llevábamos meses esperando. Si vivan los novios, vamos, si rompen Alaska y Mario, es que podemos ya dejar de creer en el amor, porque es una pareja que se quiere y se respeta muchísimo. Bueno, el suyo es uno de los nombres propios del día, pero no por éxito, ni por un premio, un récord, sino por un gesto de mala educación. Es habitual verle discutiendo con árbitros, rompiendo raquetas, encarándose al público, pero el último gesto del tenista Kiorgios sobrepasa todo lo anterior. Martín ha decidido hacer eso que, simplificando mucho, se suele decir como salir del armario, pero que es mucho más complejo, porque en el fondo es dar un paso muy importante al frente y contar al mundo cómo se siente cada uno. Qué bonito habla siempre María del Monte. Bueno, vamos a seguir con más cosas. Dice que por muy fuerte que te veas, cuando el médico pronuncia la palabra cáncer, se te arruga con su ruptura con Gerard Piqué, sale a la luz. Y ahora entra en escena un escuñado del artista y lo que ha contado, sin duda, tiene muchísima amiga. Seguro que creéis que sobre Lady Di se ha contado todo y más, pero no. Dentro de dos días cumpliría 61 años y aún hay secretos por desvelar. Hoy es un día especialmente difícil para Carmen Tello. Acaba de perder a su madre. Tenía 94 años y ambas estaban muy unidas. La mujer de Curro Romero se refugia en sus amigos y, por supuesto, en su marido. Mandamos todo nuestro cariño a Carmen Tello y a su familia. Lo que hizo podría costarle cinco años de cárcel. Hablamos ahora del ex de Britney Spears. Ya sabéis, intentó boicotear la boda de la cantante y ahora irá a juicio. Lo más sorprendente es que él se ha declarado inocente. El ex marido de Britney responde por sus actos. Le conocimos cantando aquello de Baila que ritmo te sobra. ¿Te acuerdas, Carmen, tú de aquello en las galas? Baila que bailame. Bueno, pues después nos dijo que era torero y aunque había nacido en Puerto Rico, fíjate, pero hace cuatro años que no nos cantaba nada y hoy Chayanne rompe su silencio y lo hace más tierno que nunca a pie de playa. Si eso pasa...